No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterá, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No te quedes sin saber Comienza a partir de este instante este programa Que es de interés general para toda la familia Bueno, estamos aquí en el Zoológico de Luján Estamos aquí con el Tigre Y le vamos a mostrar la nota de otro personaje de Luján Que es un gran músico Un baluarte de folclore Y también un amigo Con el cual también tocamos y cantamos unas canciones Él es Angelito Pereira ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? Gracias. 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 Muy bien. Estamos acá con el cuidador en el zoo de Lujal y en este caso en la sección dromedarios. Este... Estamos mirando la... ¡Bueno! Hola Nico. ¿Cómo andamos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas bien? Bueno, estamos acá con el cuidador en la sección dromedarios y en este caso nos va a explicar sobre Luna, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué es lo que come? Bueno... Luna tiene 8 años. La alimentación es fardo alfalfa, zanahorias y vegetales, sí. ¿Qué más? Las pestañas son re largas. ¿No sabés lo larga que son? ¿Por qué? Para protegerse de la arena y tiene doble capa ocular también. Ahora, vamos a descifrar ese mito, esa leyenda de las jorobas. Es agua, ¿no? No, es una acumulación de grasa. ¿Acumulación de grasa? ¿Que sirve cuánto tiempo? ¿Desde que nacen hasta...? Más o menos, sí. La acumulación le sirve un mes, sin comer y sin beber. Más o menos con eso se mantiene. Bueno, los dromedarios, ¿hace cuánto que están acá en el Zoo de Luján? Tres años. 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 Yo fui al McDonald's, mi patrón me llevó a comer asado, acá en una parrilla. ¿Y vos cómo te llamás? Yo me llamo Estrella. Pero cambia la voz, tarado. Porque se habla igual que mi mamá. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. La TV pública de Marcos Paz Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, pues me enseñan de arrancar. Pues su blanco... Vamos a hablar un poco con ustedes. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se sienten? Yo particularmente tengo mucha curiosidad por saber cuánta distancia hay desde Marcos Paz a Malvinas. Es algo que es un dato para mí lejanísimo. ¿Cómo lo viven ustedes? No, la verdad que ni idea, pero debe haber como 4.000 kilómetros más o menos, calculo yo. De distancia. No, muy agradecido por... Lo encontramos con el cartel este porque en todos los pueblos hay estos carteles a la entrada y a la salida. Así que muy contento, la verdad. Un orgullo para Marcos Paz. Saben que acá cuando fuimos a la guerra éramos chicos. Que sepa la gente que somos oriundos de acá de Marcos Paz, ¿no? Las Malvinas nunca se olvidan, ¿no? O sea, veíamos la inscripción en la camioneta hace instantes nada más cuando nos dábamos el lujo de sacarles algunas imágenes, algunas fotos. ¿Cómo lo viven ustedes particularmente? Bueno, como decía Celestino, la verdad que es algo que te llena de emoción ver un nuevo cartel, una indicación más de que las Malvinas son argentinas. De esta forma seguir reclamando soberanía, que es lo principal. Y no olvidar jamás el hecho tan importante para nuestro país que fue la guerra y los que quedaron en Malvinas, ¿no? Ese es un eterno reconocimiento hacia los que quedaron allá. Muy bien. Compañerismo, ante todo, esa solidaridad de compañeros. Vos, en lo personal. Te veo en todas partes, además, en particular a los tres. Somos figuritas repetidas, pero no. Esto es un trabajo que también desde la institución, desde el Centro de Veteranos de Guerra, nosotros en grupo venimos haciendo. Es una propuesta que en su momento hicimos ante algunos concejales. Nuestra idea de reafirmar la distancia desde Marcos Paz, desde nuestro partido, hacia un lugar tan sentido que sabemos que es nuestro, como decía Víctor, reclamar y que toda la gente sepa a qué distancia estamos de un lugar que ha sido usurpado por una potencia extranjera y que este gobierno desde hace unos años viene reclamando firmemente ante Naciones Unidas y esperemos que se siga reclamando desde este punto de vista, desde el punto de vista diplomático. Creemos que esto del cartel es una cuestión de seguir declamando que las islas son argentinas. Es algo que nosotros llevamos incorporado, más allá de haber participado en la contienda como soldados conscriptos. En este caso los tres éramos soldados conscriptos, venimos haciendo este trabajo de seguir rindiendo homenajes a nuestros compañeros caídos, como te decía Daniel, y mantener esta cuestión de la soberanía vigente. Creo que es un reclamo que no debemos olvidar. Las nuevas generaciones también tienen que participar de este reclamo. Entonces está bueno que de esta manera uno pasa por la calle, por la ruta, todos los días ve algo que te recuerda que en un lugar donde cayeron 649 compañeros, dejaron su vida, debemos seguir reclamándolo. Hay muchas maneras, creo que uno de a poco va aportando un granito de arena para sumar esta cuestión. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos y complacidos porque es algo que nosotros habíamos solicitado, pedido y bueno, en su momento se ve que ha llegado la hora de que haya sido colocado. Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. La TV Pública de Marcos Paz 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 Más no te quedes sin saber y lo que ya está llegando es una fábrica de cortinas de cintas. Agradecemos a Luis Paz que nos invitara a su lugar de trabajo para ver cómo se fabrican cortinas de cintas. Sí señora, esa que usamos para las moscas, todo esto a través de No te quedes sin saber. Oh, take it away, Leon, take it away. No te quedes sin saber. 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 Mira, Luis Paz, habla. Hola. Hola, buenas. ¿Otra vez? Tigo buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Maldita educación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el programa No te quedes sin saber para explicarle paso a paso cómo se realiza una cortina de tiras de polietileno. Por favor, los invito a conocer el primer paso. Lo primero, se compra el scrap. El scrap es lo que la gente desperdicia. Las bolsas de residuos, bolsas de cualquier tipo que sea de polietileno, de baja densidad. Una vez comprado ese material, se pasa a la grumadora. La grumadora realiza el paso de destrozar ese material o pasarlo a menor tamaño. Se lo llama grumo. Ese grumo se lo coloca en la máquina llamada recuperadora. La recuperadora lo que hace es filtrar el material, sacarle todas las impurezas con las que venga, sea tierra, papelitos, todas las impurezas que traiga ese material, pasan y quedan en el filtro. Pasa el material limpio. ¿Qué es lo que hace? Es como un colador. Ahí está. Ese filtro actúa como colador. Igual como no hace un té, exactamente lo mismo. Deja pasar el material limpio y quedan las impurezas, sea tierra, papelitos o basuras. ¿Para qué? Para cuando pase al siguiente paso, sea menos problemático y sea más productivo para la fábrica. El siguiente paso se coloca ese material recuperado en la extrusora. La extrusora acá se le puede dar color a la cinta, ya sea con máster o con anilina. También se filtra por si haya quedado alguna impureza que no haya quedado en la extrusora anterior. También acá la diferencia que hay es que el cabezal de la máquina ya tiene la forma de la cinta de cortina. Después de salir la cinta, se mide y se bobina. En este bobinado ya queda preparada la cinta para el siguiente paso. Luego del bobinado pasa una máquina donde se la corta a dos metros. Luego pasa a cortarse el cabezal. El cabezal se corta a distintas medidas, de 80, de 90, de un metro o la medida que se requiera. Tenemos la cinta de dos metros cortada, el cabezal cortada. Pasamos a la hojaladora. De la hojaladora se coloca un remache que une el cabezal con la cinta de tira. De ahí se pasa al embolsado. En el embolsado se termina el producto con el embolse y la etiqueta donde dice qué tipo de cinta hay. Sean cortinas de cinta encimada, simple, dobles o común, oliviana. Y de ahí llega a sus góndolas en su supermercado favorito. Bueno, creo que acá queda concluida la explicación de cómo se hace una cinta de tiras. Para que no te quedes sin saber cómo se elabora este producto. Me despido, que le vayan muy bien. No dejen de ver este programa y nos vemos en otra oportunidad. Bien, bien, chao, chao. No aplaudan más porque en total esto va a ser todo editado así. ¡Gracias! 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 Y ya vamos a presentarles al Coya Kitilipi. Él es un personaje de la Argentina en el cual hicimos una pequeña nota y un poquito sobre sus ocorrencias en un escenario. ¿Lo disfrutamos juntos? ¡Vamos! Esta cajita que toco, tiene chilera de alambre. Cuando no está mi mujer, me ha cuento con mi comadre. Venía un tipo caminando por la calle, con las caras hechas pedazos de los dientes ensangrentados. ¡Che! Dice, ¿qué te pasa que venís con la boca hecha pedazos de los dientes ensangrentados? Y vengo de enterrar a mi suegra. ¿Eh? Pero eso es que tiene que ver, porque venga todo arreglado así. Es que ella no quería. ¡Gracias!